saludos roleros me encuentro aquí de nuevo pirata negro tratando otro de estos títulos que considero perfectos para el jugador novato aunque en este caso a diferencia del título anterior de cazando ladrones en esta ocasión ya sería un juego más en regla y algunos podrían discutir que necesita este juego de tulju oscuro de cierta experiencia por parte del narrador pero yo estoy un tanto de desacuerdo y pues bueno voy a explicar mis razones para ello este tulju oscuro para empezar y como el siguiente juego que voy a hablar para novatos también es un juego gratuito voy a poner el enlace fue traducido por con barba y hecho por graham walmsley este tulju oscuro está basado en la famosa pues en el famoso juego de rol de la llamada tulju y el juego clásico la llamada tulju pues se centra en investigadores de que estén en la época de los de las novelas en donde se hicieron las novelas de hp lovecraft y que son este ahora sí que bueno más que investigadores son académicos o personas interesadas en lo oculto o personas que lo oculto se les atraviesa simples simples ciudadanos por decir una manera que se encuentran atravesados por una situación que va más allá de su comprensión y que lo suele llevar a perder la cordura a morir oa tal vez este conocer más de lo que hubieran querido conocer no en el mejor de los casos pues básicamente juega la llamada tulju casi siempre se va a centrar en un misterio en asesinatos en alguna desaparición en alguna investigación a un lugar oculto alguna situación por el estilo en donde un grupo de académicos de especialistas de personas estén muy interesadas en un tema concreto van a intentar descubrir la verdad sobre un hecho no casi siempre así son las partidas de la llamada tulju y tulju oscuro no es diferente pero es mucho más simple y hasta cierta forma lineal qué quiere decir con eso pues bueno en una partida normal de la llamada tulju se tiene ciertos porcentajes ciertas probabilidades de lograr las cosas con éxito como lo que podría decir conducir no es un sistema de dado de 100 o sea es un sistema de que va de 1 a 100 en las probabilidades de éxito y si por ejemplo tú tienes 50 en conducir si llegas a sacarte en los dados 51 o sea más de 50 pues ya fallaste y entonces si vas por la lluvia fallaste en conducir y pum chocaste tu coche no entonces como podemos ver si ya tenemos en conducir tenemos 50 eso quiere decir que la mitad de las veces vamos a fallar la tirada y es lo mismo con todo en la llamada tulju cuando se investigue cuando se tenga que usar algún tipo de arma cuando se tenga que lanzar algún puñetazo a otra persona no una criatura este cuando se tenga que investigar en una librería entrevistaron a un sujeto siempre se van a hacer el tipo de tiradas y si no es una si no es un porcentaje muy alto por lo menos 75 por ciento que casi prácticamente nadie ni casi ningún personaje lo tiene al empezar pues éste se va a estar fallando de forma continua claro las nuevas ediciones de la llamada tulju ya tienen ciertas soluciones a ese problema de fallar y porque es un problema fallar bueno pues porque la llamada tulju por lo menos en la versión donde yo lo conocí que me parece que es la quinta este si se fallaba pues no pasaba nada más no o sea simplemente se fallaba podías volver a intentar después de cierto tiempo o cambiando lo que hacías pero como tal si no encontraba la pista correcta si no encontraba la forma de seguir un camino pues podías terminar dando vueltas lo cual para un narrador con experiencia no debe ser tanto problema porque pues trabajas con lo que tengan los jugadores no y a partir de ello pues intentas tal vez también este ir haciendo que la que la aventura avance no que que las cosas se muevan entonces no yo no yo no pero no veo tanto este problema pero muchos otros narradores sí y pues tulju oscuro trae una especie de solución a ello aunque simplificando todo hasta un extremo no por ejemplo en la parte de creación del personaje que es esta parte o sea esta es la generación del personaje lo que subrayé y eso es todo no se necesita checar nada más para crear tu personaje necesitas un nombre y una ocupación y describir tal vez a tu investigador un poco no entonces digamos este si yo lo llamo javier y quiero que sea periodista ya está hecho mi personaje no y puedo decir que es este ambicioso y descuidado no o sea como que se arriesga de más pero ser un periodista de guerra quien sabe no ahora esto me va a dar normalmente cualquier personaje de la de tulju oscuro va a tener un dado de seis caras que digamos va a ser un dado blanco y va a tener un dado verde que va a ser el dado de locura los colores de los dados de seis caras pueden ser el color que sean ahora sí que al jugar el juego lo único que se necesita es como diferenciar cuando lo que es un dado de locura lo que son los dados normales no voy a ir definiendo este el dado normal pues siempre va a ir con tu personaje y pues el dado de locura también y el dado de ocupación solamente se va a usar cuando tu personaje realice alguna acción relacionada con su ocupación no si es periodista va a poder usar el dado adicional cuando entreviste a alguien por ejemplo cuando quiero obtener más información cuando quiere investigar alguna fuente pero no va a poder utilizar ese dado adicional cuando esté en ejemplo otra vez de conducir en la lluvia no porque no hay una relación directa de su ocupación con con lo del coche no o sea si fuera un corredor de autos si la habría pero no es un corredor de autos es un periodista entonces no tiene por qué saber manejar mejor que cualquier persona incluso puede ni siquiera saber manejar no o sea ya será cuestión de cómo quiere definir persona pero el caso de que así es el sistema y en caso de cierto peligro puedes decidir utilizar tu dado de locura para sumar más a tus dados y pues poder obtener un resultado mejor en este juego mientras más alto sea el resultado mejor mientras sea por ejemplo 5 o 6 sería como que obtuviste ese éxito de una forma que el narrador está obligado a darte más información o que pasen cosas más favorables de las que hubieras buscado no pero pues bueno usar el dado de locura también tiene sus este tiene su peligro no porque el juego podría decirse que es un juego muy mortal entre comillas porque pues bueno se se da por hecho que tu personaje va a pues ahora sí que va a quedar inutilizado en unas cuantas sesiones o porque pues si va a ser difícil que lo puedas mantener y la razón por la que va a ser difícil es porque el dado de este el dado de locura este es empieza con 1 todos los dados pues obviamente como son dados de 6 van de 1 a 6 el dado de locura empieza con un 1 esto que quiere decir que ya todos tienen cordura 1 por ser una manera no si cuando uses tu dado de locura que solamente lo vas a usar en situaciones muy específicas o cuando tú así lo desees lo le quieres sumar a la tirada este si te llega a sacar más de 1 en el dado de locura el lado de locura sube a 2 y otra vez en otra situación peligrosa vuelves a usar el lado de locura no y pum te sacaste a 4 ups el número 2 que tenías antes en la en la cordura sube a 3 y ya tienes 3 y así y así y así hasta que llegues obviamente cuando llegues por ejemplo a tu dado de locura llegue a 5 o a 4 ya va a ser ya va a tardar más tiradas para que llegue a seguir subiendo no o sea para que para que sea que es un número superior a 4 o a 5 pues si va a ser no tan común con tu dado de de cordura no pero si llegas a sacar tantas veces en un número más alto que lleva que llevas el dado a 6 entonces vas a vas a quedar loco y tu personaje va a quedar inutilizable y este juego a gran diferencia de la llamada tulhu aunque te saques uno obtienes la información suficiente para que siga avanzando la situación y si obtienes como dije si obtienes 5 6 o 4 pues te obtienes información y un poquito más de lo que buscas no obviamente con 6 obtienes mucho más no y pasan cosas favorables no según sea la situación entonces esto permite que el juego sea muy fácil de jugar tanto para los ahora sí para quienes vayan a ocupar a los investigadores como para el narrador porque las reglas permiten que el flujo sea continuo eso sí me parece que es un juego muy lineal entonces sería necesario que el narrador tenga ya una historia muy definida de cómo van a ir avanzando las cosas porque el juego le va a obligar a que siempre encuentren pistas o sea siempre encuentren cómo seguir con lo que están haciendo que siempre encuentren algún algún elemento que los lleve a otro camino a otro sendero entonces el juego nunca se va a detener por decir una manera siempre van a encontrar lo que necesitan los jugadores entonces este es importante que el narrador sepa esto para que ya tenga toda la aventura bien leída bien estudiada o si es personal pues ahora sí que completamente diseña de que así empieza este es el inicio el nudo y el desenlace o la estructura que le quiera dar pero que ya tenga que ya sepa bien que es lo que va a suceder eso sí o sea si si necesita este juego de un narrador bien preparado y para eso tampoco hay problema porque hay muchas páginas de internet en donde hay aventuras de la llamada tujub completamente gratuitas hechas por fans y hay una segunda edición de tujub oscuro aunque tristemente solamente la encontraron español que también es gratuita este creo no me acuerdo pero esta segunda versión de segunda edición de tujub oscuro trae consigo ciudades y aventuras entonces este trae incluso mayor contenido para que el narrador ya pueda hacer sus aventuras y ya no haya ningún problema o sea la verdad es que la segunda edición de tujub oscuro me encantó está muy buena se lo recomiendo también voy a poner el enlace y pues este este juego del que les quería hablar esta vez realmente no hay nada más que decir eh puede haber una cierto apoyo entre personajes que puede mejorar tiradas cosas o sea detallitos que tendrían que checar este el narrador o los jugadores yo recomiendo que todos lean las reglas son unas cuantas cuartillas realmente no no habría nada que checar son cuatro cuartillas o sea cuatro cuartillas ya con eso basta y este juego les puede dar aventura para siglos más que todo no porque tanta porque el juego traiga tanta inspiración realmente el juego no trae básicamente recomendaciones sobre cómo crear una aventura o sea que no trae casi nada lo que se centra más en las reglas que te está proponiendo no para que todo avance de forma sencilla lo que sí va a permitirte como un narrador poder construir y construir aventuras es como ya había dicho el hecho de que la llamada de Tujuu es un juego que lleva ya décadas entonces hay módulos y hay aventuras y hay este todo tipo de guías que te van a poder usar toda esa información y todos esos misterios pero ya en vez de tener que usar un sistema tan pesado si eres como un poco novato o si simplemente no quieres hacerlo puedes usar el sistema de Tujuu oscuro que me parece mejor que el de Gunchuu y pues ya este usas este sistema usa las aventuras ya publicadas de otros juegos de Tujuu y listo ya no hay por qué complicarse más entonces pues bueno ahí checan los enlaces y pues favor de compartir el vídeo y de suscribirse al canal gracias gracias